Hola a todos. Últimas noticias que nos llegan este 18 de enero. Acabo de recibir la primera denuncia por las denuncias públicas que estoy haciendo. Debería ampararme a mí la directiva europea y no lo está haciendo, pero acabo de recibir una denuncia por parte del que fuera el director del Instituto Anatómico Forense, Josep Arimañi Manso, el cual me acusa de calumnias, falsedad documental, es decir, dice que todos los documentos que tenemos de él son falsos y hace alusión a... Esta tarde comentaremos la denuncia que me ha puesto. Estoy contento porque ahora podemos abrir una brecha. Son una denuncia y una ampliación de denuncia con todo tipo de detalles. Ha aportado hasta imágenes y os las pongo aquí. ¿Vale? Aporta imágenes, capturas de pantalla, señor fiscal jefe de las notas. ¿Vale? Bien, os voy a comentar. Una persona que efectivamente sabe que ha amañado todos esos informes, ¿vale?, y sabe que yo tengo las pruebas, es curioso que ha ido a parar al juzgado número 33 de Barcelona de Elisabeth Castelló Fontoba, la juez Elisabeth Castelló Fontoba, de la cual también poseemos información que pertenecía a la estructura delictiva del fiscal Mena, como el caso de que amañara la instrucción que yo tuve en el 2009, donde me solicitaron 55 años de prisión por tres puntos de tirita en la cabeza que le hice con un teléfono móvil a un subastero, en una pelea. Terminaron pidiéndome 55 años de prisión. Una señora que tenemos notas de cómo el fiscal Mena se dirige a ella para que aplique la máxima dureza en la instrucción contra Santiago Royuela, y donde tenemos notas manuscritas de que yo tengo que estar en la cárcel y toda mi familia tiene que estar en la cárcel, y de cómo le ofrece prebendas. Yo no sé si el juzgado 33 tiene un magnetismo especial para el expediente Royuela, porque si os dais cuenta, el juzgado 33 es el que inicia el registro a la clínica Morín. Luego se hace mi padre con la información. Una vez yo estoy en prisión y en un permiso cometo el delito y le doy con un teléfono móvil a un subastero en la cabeza y le abro y le hago tres puntos, va a parar al juzgado 33 también. Y ahora una querella que pone Giuseppe Arimani Manso también va a parar al juzgado 33. Son casualidades o providencias de la vida o cosas ya que vienen amañadas, ¿no? El miedo que tiene uno es que le quiten las pruebas y digan que son falsas por la cara. Porque esta señora también a lo mejor está pringada, no lo sé. De momento hay cartas de Mena diciendo que le trae un presente, por lo bien que lo ha hecho, en la instrucción contra Santiago Royuela. Luego yo no tengo ninguna garantía jurídica ante esta persona. Yo tengo una carta, voy a buscarosla ahora, disculpad porque esto lo estoy preparando rápido. Nos vamos a... Castelló... Voy a mostraros... Aquí va de que me quieren sacar de la cárcel y... Aquí como piden es... Perdonadme, eh, que... Perdonadme un momento que... A ver si la encuentro... Tiene que ser esta quizás... Tengo yo una carta donde... Se dirige... A la... A la instrucción de Jarme... A ver un momento... Que lo encuentre... Bueno, la cuestión es que yo puedo recusar... Aquí es como quieren... Es que se me... A ver un momento... Es que son tantas cartas... Voy a buscar por mi instrucción... Disculpadme, eh... Disculpadme, eh... Disculpadme, eh... No... 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 Creo que esta sí que es... No, es que no lo encuentro. Me la tendría que haber preparado. Aquí, aquí sí que la tengo aquí. No, tampoco es que son tantas. Hay varias cartas. A ver aquí, si lo encuentro, porque sería un documento para poder recusar. Sí, aquí lo encuentro. Disculpadme porque es que son tantos documentos. Hay uno que se ve más claro, dice a la atención. Voy a ver si se ve en pantalla. Sí. O sea, donde ha ido a parar la denuncia de Giuseppe Arimai Manso es a la juez Elisabeth Castello Fontoba. Y esto es una nota del fiscal Mena a la juez Elisabeth Castello Fontoba, titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona. Mi apreciada amiga, te hago llegar estas líneas a través de Jorge Irigaray para ver si me echas un cable en un asunto de mi interés que el azar ha hecho que se lleve en tu juzgado. Se trata de Santiago Royuela Samit, hijo de ese desalmado que se ha propuesto amargarme la vida, Alberto Royuela Fernández. No te pido que hagas nada de legal, solo que tengas en cuenta de quién es hijo y que toda la familia está cortada por el mismo patrón. De modo que, siendo la cárcel el sitio ideal para todos ellos, me estás juzgando ya, cuanto menos tiempo esté entre las gentes de bien, mejor. Así que te pido dentro de los márgenes que contempla la ley la máxima dureza posible durante el proceso de instrucción. En lo que se refiere al hijo de este indeseable que lleva años contaminando de falsedades sobre mi persona, mis círculos familiares y profesionales. Mano inflexible para esta gente que lleva años creyéndose que los juzgados y sus titulares son un solar de su exclusiva propiedad. Gracias por todo, sé que puedo confiar en ti. Y obviamente tenemos aquí la carta que le dirige a la juez Elizabeth Castillo Fontoba para que aplique la máxima dureza. Otra vez le dice a la atención de doña Elizabeth Castillo Fontoba, compruebo que estás llevando a rajatabla las sugerencias que te hacía en mi nota anterior respecto al asunto Santiago Royuela. Te agradecería que aceptaras el presente que con este te trae Jorge Irigaray. Es una forma de reconocer la labor y el favor que me estás haciendo en este tema. Sigue así esta línea. He de conseguir que su padre no duerma por las noches pensando en el daño que le ha causado y le está causando a su hijo. Gracias de nuevo. Y aquí la nota manuscrita de cómo se dirige a la juez donde ha ido a parar la querella del señor Arimán Imán. Entonces, como podemos ver, mis garantías son nulas porque si quien tiene que entender de las pruebas con las que yo acuso a Giuseppe Arimán Imán es una juez que ya ha servido para la red delictiva del fiscal MENA indirectamente, le ha hecho favores, se ha dejado comprar y ha instruido contra mi persona, llegando a la fiscalía a solicitar 55 años de prisión, yo tengo que recusarla y yo no tengo ninguna garantía. Todo esto no ha sido una casualidad de una denuncia que haya ido a parar por reparto a un juzgado y de casualidad ha caído en el 33. Todo esto estaba amañado para que cayese en el juzgado 33. Pero bueno, os mantendremos informados. Es una gran noticia porque se empiezan a abrir flecos, se empiezan a abrir brechas y ello nos da una idea de que ya pronto el expediente Royuela empezará a fluir por los cauces jurídicos. He de deciros también que se suspenderá el directo con el juez Fernando Presencia y se hará en mi canal, no se hará en el canal de ACODAP, se hará en el canal de Santiago Royuela, debido a que todavía por motivos logísticos no se puede emitir en directo desde el canal de ACODAP Noticias. Sin más, os dejo aquí y os mantendremos informados hoy a las 4 de la tarde. Un saludo.